El impacto de la voz de Dios El impacto del poder de Dios Hizo caer al enemigo El impacto de su amor Hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego y el chico y yo El impacto en el como y camino El impacto en el sordo y el suyo El impacto en el ámbito y el suyo El impacto en el ámbito y el suyo El impacto en el ámbito y el suyo El impacto en el cien veces multiplicó El impacto en la cruz por nosotros murió El impacto en la muerte y el suyo El impacto en el poder de Dios Es un desastre impresionante Decida a ti más tu poder y como él no igual Y no hay ni capaz de apurar Mi fantasie Lo que estás haciendo mi anteo Y en un instante La flor de Jesús llegó aquí Te van a tapar Te van a furar Te van a furar Y desagurar El impacto del poder de Dios hizo caer en el miedo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo